hola y muy buenos días bienvenidos a mi canal de youtube me llamo horcho meñaca y hoy os traigo una unboxing review de un producto de august en este caso el august se 55 en el color black o no como en español negro esta radio con muchas funciones de aspecto retro es la que os voy a desempaquetar y un poquito analizar en este vídeo que vais a ver a continuación en la caja tenemos en el frente la foto o la foto de la radio ya os digo de un aspecto muy retro me recuerda a radios antiguas que nuestros padres escuchaban en la cocina porque no había televisión la verdad tiene un reloj podemos conectarlo tanto por bluetooth un dispositivo como por cable de mini jack tiene radio hasta 40 presintonizaciones que más reloj con alarma 4 sistemas predefinidos de ecualización cosa novedosa en los productos de august que no que no había visto hasta ahora y por detrás pues tenemos más o menos lo mismo que os he explicado pero en diferentes idiomas veis un altavoz inalámbrico para dispositivos bluetooth radio fm con 40 presintonías 4 ecualizaciones predefinidas entrada de audio mini jack y reloj con alarma 24 horas ahora vamos a ver a desempaquetar esta radio y ver qué que nos trae y un poquito el aspecto in situ de este del material y las sensaciones bueno abriendo la caja lo primero que nos encontramos es el manual de instrucciones en diferentes idiomas inglés francés alemán italiano y español más que suficiente no suelen ser manuales nada complicados bien explicados cortos pero bien explicados temas en esta esquina un cartoncito que quitamos y aquí que tenemos a ver vamos a intentar sacar por una aquí tenemos la fuente alimentación con un adaptador para para enchufe tanto europeo o inglés americano me parece que es este no bueno tenemos las dos opciones nosotros vamos a instalar el que nos viene que es el que me interesa a mí el europeo llamado pues bueno tenemos fuente alimentación con dos opciones ya ya hemos visto que más vamos a reír retirando las cosas aquí al fondo nos trae un cable de mini jack a mini jack vamos a abrirlo si queréis verlo más de cerca veis de mini jack a mini jack que nos servirá si no queremos desconectar nuestros dispositivos por bluetooth pues lo podemos hacer por cable y que más tenemos pues la radio que está aquí en medio encajadísima que viene muy bien empaquetada con esa espuma plástica vamos a quitarle el plástico y aquí tenéis la radio con un aspecto muy muy bien acabada el tacto es como plástico pero duro el botón también imita al metal perfectamente pero no es metálico los los controles para con el control a radio pues me imagino que será aquí el ecualizador para pasar adelante o sea detrás para delante parar y y reproducir músicas y escaneo de emisoras con estos mismos podremos pasar las emisoras que tenemos guarda en la memoria para establecer la hora y la alarma con este por detrás el cable o la antena que hace para la radio la entrada auxiliar o bueno mini jack para conectar por cable y la entrada para la fuente de alimentación por debajo tenemos 44 gomas para sujetar bien en una base en una mesa por ejemplo en la radio y que no se mueva y por delante bueno imagino que esta ruleta será el volumen o sea que bueno vamos ahora a proceder a encenderla y a ver un poquito las características que tiene esta radio august que me august s 55 en color negro bueno la radio august s 55 tiene unas dimensiones de 18,5 centímetros de ancho 10 centímetros de alto y 9 de espesor el peso 656 gramos aproximadamente no es muy al tacto se nota que pues es lo que tiene un material bastante bueno que no es plástico barato y que al final cabo el acabado es bastante bastante bueno ahora vamos a proceder a encenderla para ello tengo un enchufe aquí al lado y vamos a meter el la fuente el cable que viene la fuente de alimentación a la entrada de energía que está aquí vamos a probar ahí ya lo tenemos y como veis nada más enchufarla lo se pone automáticamente la hora la hora que está mal pero bueno es muy curioso porque si está divertido donde aparece la hora entre los agujeritos del altavoz me parece muy curioso queda bastante chulo y vamos a ver primero a establecer la hora bien para ello el primer botón este de aquí que pone set lo mantenemos pisados primero aparece la opción para poner la alarma veis mantenemos pulsado y aparece time vamos a poner la hora que ahora creo que son las 9 con este con la ruleta está las 9 y 44 de mañana pulsamos set para pasar los minutos para atrás y ya tenemos la hora perfectamente establecida más cositas los botones aunque no se vean se iluminan cuando no sé si os lo apreciáis veis cuando está es curioso pero es un detalle bonito vamos a darle la m con la m pasamos de modo radio a bluetooth y si conectamos un cable mini ya que es el que trae aquí atrás con un teléfono a un tablet pues automáticamente se pondrá en esa o si en esa en ese modo para escuchar por cable la música ahora está en modo sincronización veis el la luz parpadeando si le damos otra vez pasamos a radio fm voy a bajar porque el volumen habéis visto que es bastante bueno y ahora estamos en modo en modo radio que queremos sintonizar otra emisora con esto con estos botones de 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 la para atrás y para adelante vamos buscando vais dándole no tengo la antena desplegada bueno ya os digo para pasar de radio a bluetooth con el primer botón que pone la m le damos un toque y pasa a la radio fm y nos muestra a la emisora que estamos escuchando le damos otra vez a la m y ya está en modo bluetooth parpadeando vamos a coger el ipad vamos a dispositivos bluetooth y aquí tenemos ese el 55 le damos para que se empareje ya está conectado y a el bluetooth de la luz ya se queda fija vamos a red ir a la aplicación de música podemos subir el volumen de aquí desde aquí mismo o vamos a la roulette vamos a la roulette ahí tenemos hasta el 35 no está no está mal el volumen y así podemos controlar el volumen desde ahí desde el dispositivo desde aquí ya podemos parar y volver a reproducir la canción sin tocar el tablet y podríamos pasar canciones para adelante y para detrás ahora vamos a conectarlo por mini jack para que veáis como es el sonido y a ver que os parece ya tengo el cable mini jack aquí le damos la vuelta y lo metemos aquí detrás en el segundo agujero libre que hay libre y aquí al ipad automáticamente ya se ha puesto en modo auxiliar como os he dicho antes ha puesto auxiliar y la luz se pone en naranja en vez de azul cuando está en bluetooth vamos a la aplicación podemos bajar subir el volumen funciona perfectamente y ahí tenemos el sonido con unos graves bastante interesantes le podemos dar en el modo de ecualización bas modo jazz clásico y plano en bas con los bajos pues retumba bastante el altavoz y la verdad que es muy interesante esas funciones de ecualización que hasta ahora august en los productos que he probado yo no tenía y bueno esto es un poco el unboxing review de esta august se 55 si os ha gustado el vídeo le podéis dar al like y compartir en vuestras redes sociales con esto me despido y un saludo y